Bueno Pues vamos a esperar aquí Un poquito Ay Dios Qué buena mañana Son las Un cuadernet Un cuadernet Un cuadernet Un cuadernet Es que a la hora que Ya están a me levantando Cuántas tardes Un cuadernet He pasado por ahí a cerrar He pasado He hecho las cosas He vuelto a volver a ver otra cosa Y... Quiero volver a entrar Bueno Yo así como los días distintas Me he ido Me he dado a mi café Tengo un cuadernet 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 Se me olvidó poner Vale, me estaré bajo la descripción Dejaré la foto Es una pregunta Hay una foto Se ve un cigarrillo Volando Y el cigarrillo volando Tiene un cuadernet Me he encontrado un cuadernet Pero no Es importante De nada Es que Pero bueno La verdad es que de momento el juego muy bien, la verdad, algunas bajadas de FPS, o ya mejor a B60, pero mejor a B60, pero mejor a B60, una fiseada, una fiseada, una fiseada, y la gente gobenos而, pero bueno, imagino que no hay nadieEh nuevo juego y a ver si queda debajo de la puerta la pierta. mirar el almas, mirar los ojos, mirar it's so, no電, dale. Employ SpaceX mira estánasseo médico, las dos niñas que cogí. ¡Suscríbete!